¿Qué es la responsabilidad internacional? No, esos tipos están pidiendo la invasión. No, no. Estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. Y si es por eso, Venezuela ya está ocupada. Porque yo les quiero decir a ustedes, yo hoy cuando hablo con mis compatriotas, con ciudadanos, les digo, píntame el mapa de Venezuela. Píntame el que aprendiste en el cole. Metes el Esequibo, metes Bolívar, metes Acure, metes la Guajira. Venezuela es un país que se está fracturando. Este régimen está entregando el territorio. Algo que no ha ocurrido en Nicaragua. Ni en Cuba. Aquí sí. Aquí sí. Estamos hablando que, como les decía, el 25% de la población venezolana vive en zonas donde todo el control territorial, económico y social lo ejercen grupos del crimen. Aliados del régimen. Pero donde no hay fuerzas del Estado presente. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando. Entonces, obviamente, el país así se ha convertido en un santuario donde opera libremente el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, el cartel de los Soles, la guerrilla, el ELN, la FARC, el Hezbollah, jamás. Las redes de legitimación de capitales, de tráfico de personas, de prostitución infantil. Yo quisiera que ustedes se imaginen lo que yo estoy diciendo. Esto nunca ha existido en la historia de este hemisferio. De este hemisferio. Un proceso de desintegración de una nación como lo que ocurre en Venezuela. Y desde aquí, desde aquí, ahí ustedes ven, el 17 de agosto, Iván Duque, el presidente de Colombia, pidió que Venezuela fuera declarada un Estado de promoción del terrorismo. Porque los actos de terrorismo, incluyendo el intento de mal misilio, fueron planificados y apoyados desde el territorio venezolano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros exigimos a la comunidad internacional? Uno, juntan una responsabilidad. O es que los acuerdos de la responsabilidad de proteger de las Naciones Unidas es letra muerta. Ahí hay entre la Corte Penal Internacional, algo también inédito, un proceso contra Maduro y los jerarcas del régimen por crímenes de lesa humanidad. Y allí están las investigaciones o los informes que han producido las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que hay que asumir? Miren, este régimen nos ha declarado la guerra. Es una guerra híbrida, no es una guerra convencional. Nuestro país está secuestrado de un secuestro con rehenes prolongados. ¿Cómo se resuelve? Y allí, lo que demuestra, obviamente, los quienes estudian estos procesos, es que tú tienes que rodear al secuestrado. Tú tienes que cortarle sus vínculos y sus canales de alimentación desde afuera. Que en el caso de Venezuela, ¿quién se lo da? Cuba, Rusia, China, Irán, Turquía. ¿Le explico? ¿En qué plano? En el plano de la inteligencia, del ciberespacio, de las telecomunicaciones, del intercambio comercial, del intercambio financiero y legal, incluso en el plano militar. Aquí hay militares rusos fortaleciendo batallones en la frontera y entrenando a la guerrilla y a mercenarios. Aquí, como han hecho en Siria. Eso está pasando en Venezuela hoy. Obviamente, los venezolanos no podemos solos parar esto. ¿Qué estamos pidiendo? La comunidad internacional tiene que hacer su parte y asegurar que esos vínculos de soporte se intersectan, se paran. Y nosotros desde aquí tenemos, obviamente, desde adentro del país, a ser la nuestra. Y es entender que aquí estamos por un enorme movimiento, que no está buscando cargos, que no está buscando migajas para hacer una jaula más grande, sino que solo aspiramos y nos conformaremos con la libertad plena. Eso es lo que queremos. Estos deben ser tratados como los criminales que son y no como políticos malos. Y para eso la judicialización internacional, entre otras cosas, es fundamental.